Como siempre te voy a enseñar cómo sacar una parábola y además va a salir chulísima. Voy a multiplicar esto y me va a salir x por x, x cuadrado, x por menos 3, menos 3x, más x, menos 3, x cuadrado, menos 2x, menos 3. Bueno, pues esta función es una parábola. Ahora, primer paso, sacar el vértice. La parábola es ax cuadrado más bx más c. Identifico a. a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. ¿Vale? Entonces, la x del vértice, que es menos b partido 2a, sería menos menos 2 partido 2 por 1. O sea que el vértice es 1. Te lo he puesto, pin su y. Yo, lo siguiente que hago son los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Mira, una parábola puede ser así. Fíjate que esta no corta con el eje x, pero siempre corta con el eje y. Entonces, voy a sacar primero con el eje y, que es el más fácil. x igual a 0. Si x vale 0, ¿por qué? Porque en el punto de corte vale 0, me queda 0 menos 0 menos 3. 0 menos 3 es el punto de corte con el eje y. Con el eje x puede no cortar. ¿Por qué? Porque para solucionar los puntos de corte con el eje x, y tiene que valer 0. Es decir, que una ecuación de segundo grado, queda que puede tener o no tener solución. Por ejemplo, esta no tendría solución. Pero esta nos va a salir una cosa así. Y estos son los dos puntos que busco. ¿Y cómo sé que es así? ¿Porque soy muy chulo? No. Porque cuando a es mayor que 0, es cóncava. Y cuando a es menor que 0, es convexa. Entonces, esta es cóncava porque a vale 1. Bueno, hago esta ecuación de segundo grado. Que como soy muy chulo, ya sé cuánto me va a dar. Y me sale menos 1 y 3. ¿Vale? Así que los puntos de corte con el eje x son. El menos 1, 0. Y el 3, 0. Y yo lo que haría ahora, sería una tabla. Pero, no una tabla cualquiera. Sino una tabla con una serie de números que me vienen bien a mí. ¿Qué números me vienen bien a mí? Pues yo pongo el vértice en el medio. El vértice es 1, ¿no? Y cojo números que estén alrededor del vértice. Es decir, le resto 1, le sumo 1. Le resto 1, le sumo 1. Y así. Incluso podría hacer el 4 y el menos 2. Y es x cuadrado menos 2x menos 3. Voy a hacer del 1 para abajo. Y te voy a enseñar un truco para que no tengas que calcular estos 3. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 menos 1 da menos 4. Para el 2, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0 da menos 3. Para 3 da 3 al cuadrado, 9. Da 0. Y para 4 da 16. Bueno, pues los números que están a la misma distancia del vértice valen lo mismo. Es decir, que este, el 0, va a valer lo mismo que el menos 2. Menos 3. El 3 va a valer lo mismo que el menos 1. 0. Y el 4 va a valer lo mismo que el menos 2. 5. Y con esto y un bizcocho, me hago un pedazo de parábola. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo? Dándole un 0 a la I, un 0 a la I y el vértice lo sustituye y te sale la I. Sí, podría, con 3 puntos nomás. Bueno. Pero hay que hacer lo mínimo, pero no menos de lo mínimo. Lo tuyo ya es flojera. Lo siento. O te habrán dicho, bueno, te puede valer. Te lo he dicho así, así, así. 0 menos 3. Menos 1, 0. 3, 0. 4, 5. Y quedaría una cosa así. Y quedaría una cosa así. Ya está. Y quedaría una cosa así. Y quedaría una cosa así.